Jennifer, hemos llegado al Centro Cultural de la Universidad Pacífico para ser parte de esta exposición denominada Plural. Es una exposición colectiva que reúne el trabajo de 39 artistas egresados de la Escuela Nacional de Bellas Artes, específicamente la generación del 80. Y precisamente para darnos mayores detalles sobre esta exposición que le encontramos en Jesús María, tenemos con nosotros a Carlos Massa, miembro del equipo del Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Buenas tardes, cuéntenos, ¿cómo nació esta iniciativa? Me manifestaba que es parte de un concurso que organizó la escuela por parte de sus 100 años. Sí, es uno de los proyectos artísticos que ganaron el concurso, la convocatoria que hizo la Escuela Nacional para conmemorar el centenario. El proyecto fue presentado por uno de los pintores que están expuestos en esta muestra, el pintor Orlando Segarra, que se dio a la tarea de convocar a 38 artistas de su generación, de las distintas promociones de los años 80, y reunió la obra que estamos viendo aquí hoy, gracias a la Universidad del Pacífico. Es una generación bastante particular, podríamos decir, porque se reúne en un contexto bastante conflictivo que vio el país. Exactamente, les tocó vivir una época muy difícil, muy complicada, tanto como artistas y como estudiantes pasaron tiempos duros, pero como podemos ver lograron salir adelante y hoy son artistas muy reconocidos. Entre ellos hay tres que han sido recientemente reconocidos por el Ministerio de Cultura como personalidad meritoria de la cultura, y todos los demás, todos ellos han recibido premios en algún momento de sus carreras. En esta muestra vamos a poder apreciar la visión particular, la técnica particular de cada uno de los artistas. Lo interesante de la muestra, y es por eso que la hemos titulado plural, es la diversidad de tendencias y de estilos que ellos han ido desarrollando a lo largo de sus carreras. Hay abstracto, muy abstracto, hasta figurativismo casi hiperrealista, hay expresionismo, hay surrealismo, hay motivos inspirados en la arqueología tradicional del Perú y también motivos inspirados en la etnografía del Perú. Hay todos los estilos, es por eso que es tan interesante. Claro, es una muestra bastante colectiva, plural. La Escuela Nacional de Bellas Artes es en sí la escuela insigne del Perú. Claro. Hay grandes artistas que han salido de sus aulas, conmemorando los 100 años. Es el rostro de las artes del Perú, de todas maneras. Es importante además el momento que vivimos porque cumple 100 años. Y pues así la festejamos, así conmemoramos el centenario. Con arte sobre todo y con la muestra de sus alumnos. Muchas gracias. Para el público interesado en participar y ser parte de esta exposición, precisarle que se encuentra en el Centro Cultural de la Universidad del Pacífico hasta el 29 de agosto. Están todos invitados. Están todos invitados. Celebremos así los 100 años de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Adelante Jennifer.